A esta comisión número 20 de Calles Estacionamiento y Nomenclatura, hoy lunes 9 de diciembre de 2019, siendo las 11 horas, voy a pasar... ¿Las 11 con qué? Las 11 horas con 21 minutos, voy a pasar el uso de la voz a la rectora Vete, quien va a cumplir como secretario de la Torre de esta comisión. Buenos días, comenzamos con el registro de asistencia y declaración de cobro. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Héctor Medina Robles. Se justificó. Primoberto González Gutiérrez, un momento más íntegro. Quiero. Verteleña Esquinas Martínez, presente. Y José Antonio Becerra González. En forma, presidentes, estamos cuatro de los seis integrantes, por tanto, sí hay cobro. Pasamos al punto número 2, que es la propuesta del orden del día y en su caso, en producción. Punto número 3, oficialización de la Nomenclatura de Vialidades que se encuentran dentro de la Nomenclatura de Vialidades que se encuentran dentro de la Nomenclatura de Vialidades que se encuentran dentro de la Nomenclatura de Vialidades que se encuentran dentro de la Nomenclatura de Vialidades que se encuentran dentro de la Nomenclatura de Vialidades que se encuentran dentro de la Nomenclatura de Vialidades que se encuentran dentro de la Nomenclatura de Vialidades que se encuentran dentro de la Nomenclatura de Vialidades que se encuentran dentro de la Nomenclatura de Vialidades. cumbre presidencial. Punto número siete, solicitud de los vicinos de la colonia Pozo del Monte para colocar la magistratura en varias calles de esa colonia. Punto número ocho, solicitud del ciudadano Carlos Florentino González Abundis para que se le conceda un lugar de estacionamiento para los capacitados por la calle 20 de noviembre 10 interior A. Punto número nueve, solicitud de los ciudadanos Oscar Gutiérrez Martín y Ramón Antonio Contreras y el director general y gerente del hotel Palacio de Los Altos para que se les permita colocar un letrero de exclusividad en estacionamiento para el hotel. Punto número diez, solicitud del arquitecto José Manuel Lazzarri, Llanes o Llanes, gerente administrativo del hotel Reyes de TEPA, que sea de CB, para que se les permita colocar un letrero de exclusividad para el estacionamiento para el hotel. Punto número once, solicitud de la ciudadana Teresa y Jesús Rodríguez Quintero para que se le permita tener un metro más de estacionamiento de su domicilio ubicado en la calle Montaña número nueve ochenta y dos en la colonia La Loma. Debido a que dos miembros de su familia están enfermos necesitando salir de emergencia constantemente y los clientes del comienzo de un costado de subir en la cuchilla del domicilio antecitado. Punto número doce, puntos varios, punto número trece, cálula. Si están a favor de la orden de pie, a favor de la cálula. Y pasamos al punto número tres. A nosotros tenemos el punto número tres. ¿Cuántos están los demás? El punto número tres. Bien, antes de pasar un... Ah, perdón, no. Si quieres, terminando los puntos, que saldrán hoy, pasamos al punto número... Espera, uno, dos... ¿Están los listos? Sí. Y cuatro, ahí está. Entonces el punto número tres, vamos a hacer puntos varios y el punto número cuatro... Cuarto, perdón, pláusulas. ¿Está la moda, 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 la moda. Sí. Y justo, hubo... Sí. Ah, bueno, otra cosa. Y tenemos como invitado... A necesidad don Alejandro Solano, director de movilidad de tránsito. Bienvenido. Gracias. Gracias por atender a la invitación, a esta conclusión, ya que, pues, de usted depende que nosotros resonamos muchas cosas. Gracias, gracias. Ok, entonces ahora sí, pasamos al punto número tres. Le informo presente que se integra el intercambio en un momento que se presenta. Muchas gracias, bienvenido. Y pasamos ahora sí al punto número tres, oficialización de la nomenclatura de realidades que se encuentran dentro del racionamiento de la nomenclatura. Muy bien. Bueno, pues, el racionamiento de la nomenclatura propone los nombres... Si ustedes recuerdan, nosotros ya habíamos solicitado que nos dieran una biografía o una justificación de Quirera Salvador González Pérez, ¿no? Entonces, nos mandan esta biografía de Quirera Salvador González, que era un militar mexicano. Yo les explicaba a quienes solicitan que ellos puedan ponerle el nombre que quieran, ¿sí? Que, simplemente, nosotros, cuando es un nombre relativo a un personaje o a determinada persona, pues, nos gustaría saber quién es que ha hecho qué rollo, ¿no? Y, este, yo les decía que, incluso, a lo mejor no hay una justificación como tal, pero que nos gustaría saber quién es el error, ¿no? Que no tiene que ser un error y error, ¿sí? Simplemente saber quién es. Ellos nos traen esto, eh... Si gustan, se habló así de manera lo más rápida posible. Dice Salvador González, un militar mexicano, eh... de 1886 a 1990, fue un militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana. Contador público y militar revolucionario, sus padres fueron Alejandro González y Carmen Pérez, ambos de origen campesino, nació en Santa Rosa, municipio de Oyuca, de Catalán, el 28 de enero de 1986. Cursó la primaria en su tiempo natal, posteriormente, sus padres lo enviaron a Morelia y estudiaron a Fontánica. Al estallar a la revolución, se incorporó la fuerza de Ambrosio Nigueroa y logró el contacto con los generales Jesús Sánchez Salgado y la Virgen Gólvarez. Sus razones fueron rápidos, el 8 de mayo de 1911 le siguió obligado de teniente, después de las baterías de cajones y la licuada, fue capitán segundo. En diciembre del mismo año y el 9 de enero de 1912, se nombró capitán primero. Estando al frente de los 51 y 58 cuerpos rurales, en febrero de 1913, ostenta el grado de mayor en las fuerzas del general Felipe Ángeles en el estado de Morelos. Fue general de brigada, con la antigüedad de mayo de 1920. En 1920, se reveló con Fernando Cristiano Carranza en San Luis Potosí, ya que éste le había ordenado al tradicional Emiliano Zapata. Bueno, entró en la extensión de todos esos sucesos. Luego se incorporó al ejército del general Petrudis G. Sánchez, con el grado de teniente coronel, al frente del quinto regimiento. En la toma de Huétamo, Michoacán, bautiza a su tropa con el nombre de brigada mina, estuvo presto para proteger el ataque de la ciudad de Morelia, con el grado del general Miguel, asiste a la convención de Abascalis en octubre de 1914, y se retira desconociendo. Tuvo combates posteriores en San Luis Potosí, en Coahuila. El 22 de octubre de 1915, le cambia nombre a la brigada mina por la columna expedicional de Salvador Rosales. Tras varios combates, el 15 de julio de 1917, le da el nombre de brigada 16, dependiente de la armadura del sur. En 1920, según Obregón, que lo puso la orden del general Benjamin Gil, y avanzaron a la guerra. En los años de 1927 y 1928, fueron de mucha actividad bélica, combatió el movimiento cristero, y a los generales Francisco R. Serrano y a Carlos Gómez. En 1929, el levantamiento escombarista, realizó sus últimas intervenciones en batalla. Posteriormente, se retiró a su rancho de Santa Rosa, en el municipio de Coyucan, de Catalán, para vivir dedicado a la faena del campo hasta el término de sus hijos. Murió en su rancho. Bueno, para de ser breve, la narración. Esta es la justificación del señor que nos da. No, 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 porque las demás son a formar un refugio, como Galilea, Bulevar a Catique ya existe, Siloe, ¿saben cómo? ¿Beteta? ¿Cómo se dice eso? Beteta. Beteta. Belén y Querétaro ya existe, ya es una realidad existente. Exactamente. ¿Qué tiene que ver el tema? No, porque aquí el tema no es cuantas personas no han participado en la comisión, en la espera, en la indigencia, pero ¿qué tiene que ver el personal en la medición con...? No sé. Con esa red residencial y las calles ahí. O sea, las que ya están... Si me permiten, voy a traer, voy a checar el dictamen que nos monta la arquitectura de ordenamiento. Si me das un cortecito de dos minutitos, ¿no? Sí, para checarlo. ¿Qué hacen las propuestas? Ya cuento aquí con la justificación del dictamen de la arquitectura de ordenamiento del arquitecto Eduardo Alfredo. Él nos dice que esta nomenclación no está relacionada con la nomenclatura característica del área o del fraccionamiento del contexto. Aunque dice que los nombres no se repiten, ¿eh? Y también dice que no hay ningún inconveniente en que lleguen sus nombres. Aquí, pues no sé... Yo les diría la biografía de Salvador González, no sé, ¿qué opinan del personaje? Porque en realidad, pues es un personaje. Pues es un personaje que no sé... Yo creo que sí existió, porque está en México, pero no creo que haya aportado algo aquí a... a municipio, inclusive yo creo que al país mismo, no lo había escuchado. Y seguramente hay muchos personajes así que participaron en la independencia, en la revolución, en la arquitectura, en muchas cosas. Pero no está acorde a... ¿Por qué no está acorde? ¿Por qué no está acorde? Y una cosa es haber participado del Ministerio, claro. O sea, si hubo algo a favor, puede ser, por supuesto. O sea, de las honras, de los soldados... El hombre, con el nombre de las calles. Sí. Ándate. Entonces, ¿le dirías que iría como sufrir esta propuesta por una ciudad bíblica? Sí. Entonces, tenemos Cabernaum, tenemos Refugio, tenemos Galilea, Siloe, Elés de Ailelet, Querétaro y Bolivaracati son Galileas existentes. No sé si tienen alguna propuesta. Ahí está la ciudad... ¿Tamasco? ¿Tamasco? ¿Tamasco, que es allá en otra ciudad bíblica? Muy bien. ¿Les parece bien? Sí. Y va en relación al resto. ¿Y no es una bíblica existente? No es una bíblica existente. Muy bien. Muy bien. Sí. Entonces, si están de acuerdo, que se supla Salvador González Pérez por Tamasco, que va a relacionar al resto de los nombres y que se apruebe ya la lista. Muy bien. Muchas gracias. ¿Tamasco? ¿Tamasco? Sí, ese es Tamasco. Ese es Panasco. Ok. Muchas gracias. Pasamos al punto número 4, que es la visibilización de la nomenclatura del día de 2050 dentro del funcionamiento denominado Paseo Real. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. ¿Tamasco? ¿Tamasco? Sí, sí, sí. ¿Tamasco? 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 Sí, es un libro. Sí. ¿Tamasco? Muy bien. Entonces, pasó la verdad. Sí. La propuesta. Estas nomenclaturas que nos proponen, las tres son viabilidades asistentes, que es Hacienda Agua Blanca, Alemania y Efraín González. Entonces, pues... ¿Ya se lo puede hacer? Sí. Pues ahí no hay mucho que... ¿No? O sea... Entonces, ¿están de acuerdo en aprobarlo? ¿No? Muy bien. Muchas gracias. Pasamos al punto número 5, que es la oficialización de la nomenclatura de viabilidades que se encuentran dentro de los elementos denominados que tengas providencia, etapa 2. Muchas gracias. Aquí, este... La propuesta es la siguiente, circuito Cibeles, calle Pablo Neruda, que estas nomenclaturas son obligadas... Ah, no, perdón. Esas son las dos propuestas. Y las siguientes son nomenclaturas ya existentes, que es Cionazas, Real Alcazar, Tabachín y Efraín González. Entonces, aquí las propuestas son circuitos Cibeles y Pablo Neruda. Aquí... Este fraccionamiento... Aquí están las colonias... Sí. 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 Y aquí es donde está el fraccionamiento. Sí. Y aquí está... Cumbres, ¿verdad? ¿Ya vimos la ciencia? Sí. Cumbres de la ciencia. Efectivamente. Sí. Ah, pues este es Cumbres de la ciencia. Así como está la franca, está bien como acá. Las colonias. Y aquí va el circuito. El circuito Cibeles y aquí va el González Luna, que es este de aquí. Entonces, ellos están proponiendo eso, un circuito interno. ¿Y qué es lo que vas a hacer tú? Cibeles. Aunque nada más se llame Cibeles. Aunque con el circuito, pues entendemos que le damos acá. Ya te entendí. Esto te va a hacer todo. Ajá. Y este es Cibeles. Esto también sería Cibeles. Cibeles de la ciencia. Cibeles de la ciencia. Esto es el circuito y ahí está la ciencia. Exacto. Desde aquí hasta aquí. Desde aquí hasta aquí. Y desde aquí hasta aquí. Ajá. Y Pablo Neruda es esta. Las demás situaciones existentes. Estas son las dos propuestas nuevas. Es Pablo Neruda y circuito. Nada más que se da bien. Se lo sabe. Yo a mí se me haría más proyecto. Pues te quedan antes un momento. Si aquí estuviera cerrado. Pues si ven al circuito. pero acá hay aquí por ejemplo si va a traer conmoción creo a la hora de de alguien o sea volvemos a los casos que hemos resuelto porque como todo se llama exactamente no se que te digo como dice Gustavo si estuviera cerrado si es un circuito pero no no está cerrado porque tiene la responsabilidad así es usted se opina licenciado no lo dice ok este es el circuito que ellos tocan pero desde aquí entonces 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 esto yo creo que si lo hubiera cerrado a lo mejor si pero aquí hay una continuación y ya tiene un poquito de tiempo acaban con saliendo una vida ya los tienen detenidos si o sea este desarrollo ya está aprobado en el proyecto o sea así sería la realidad así sería nada más es la propuesta si sería que dentro de la forma nos tienen que tener una anuncia nosotros como unidad para determinar y participar dentro del proyecto y nunca se nos hagan que bueno entonces eso ya le había contado ya al ingeniero Francisco esa situación pero igual de vez en cuando nos considera pero nosotros debemos somos parte importante medular en esto para la determinación sobre la y en todo caso en este punto en particular que no recomendaría o sea este proyecto ponerle calle nombre diferente a cada una de las calles o si es viable el circuito si es viable aunque sea y si me lo permiten y me dan la oportunidad de sentarnos para ver como es lo que muchas veces nosotros podemos encargar en el sentido yo desconozco ahorita directamente el sentado de esto si de alguna forma no sé si el tiempo aprende en este caso para ver ese tiempo bueno en realidad este asunto no tiene tanto tiempo aunque si no seríamos hasta la de la euro y finalmente el de la armadura del al ambiente fue resolvido el 19 aquí nos llegó a solicitud de noviembre entonces este el diseño no lo podemos modificar el proyecto ya está autorizado es muy probable que hasta allá estren Chivas Calles yo desconozco si ya están terminadas pero esto no lo modificamos aquí es si el nombre que se está proponiendo es correcto con el circuito y que todos lleguen igual o proponemos nombres diferentes que para eso tenemos esta comisión ahora no tiene ningún inconveniente es una recta que luego va a tener que ser continuidad con los reaccionamientos eso pero en el caso de circuitos niveles el río más es el sistema se supone que un cíclico tiene que tener que ser limitada si esto es característico si es la lojito que debe de tener una vía vital el circuito terapia y toda la arquitectura de la y es lo que estoy mencionando ahorita pero puede justificar a través de una análisis entonces yo esperamos aquí otro punto y si nosotros te mandamos bueno yo como presidente de la institución firmo pero que estamos en el acuerdo que movilidad de tránsito nos mande un dictamen que si puede llamarse circuito y lo que comentas de la certificación de acuerdo a eso ya no lo podemos utilizar un parque si porque entonces si podemos decir no no cumple con las características de su circuito por lo tanto debe no es así es es que es el acuerdo no un dictamen de acuerdo de la comisión de movilidad de familia movilidad como la dirección de movilidad de trans y la otra se termina o que no termina en cambio para factibilidad ya lo con usted pone el punto número 6 que es la oficialización de la nomenclatura de vialidades que se cuentan dentro del fraccionamiento denominado cumbre residencial muy bien bueno pues este aquí tenemos la respuesta de alfredo que nos dice la propuesta de la nomenclatura para la realidad que sea considerada subir por parte las siguientes circuito cumbre cumbres y la otra calle mariano jiménez que ya no se existe entonces aquí es el caso de cumbres que este finalmente es un funcionamiento privado es un coto y pues todo sería ahí si cumple el tema de un cumbres exactamente es este alguien va a salir pero si cumple con la 26 y la no está distante yo creo que no bueno yo creo porque chacho aquí no hay no modo de ponerle cuatro o no creo que ocho ok si si lo conoces no que bueno eso si es un fascinamiento de con acceso controlado es como el presidente claro que se acaban de aquí creo que yo estoy pagando derecho no como no 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 ya estoy no sabía no no si se pidió eso o sea que viera la forma de que si por o sea para que para que lo 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 manipular eso es un poco entonces vamos a su método no si no es eso vamos a el punto número siguiente solicitud a los vecinos de la colonia Pozo del Monte para corromar con el plato de varias tres de esa colonia bueno esto finalmente yo creo que sería si lo tienen también nos están solicitando esta petición llega secretaria particular secretaria particular me mando de morango solicitar la nomengratura y con el proyecto de nomengratura la secretaria de la secretaria de la dirección de movilidad es quien lleva el portón entonces yo creo que le pasamos a través de un oficio va poco lento yo fui se acuerdan en la sesión del que fue 6 de febrero este hizo el tema y al día siguiente lo llamé con estas personas les aclaré que por favor fueran en mayúscula los nombres que fue uno de los puntos que resaltó y le pregunté que como iba el rollo me dijo que iban a mandar a hacer unos señalamientos de una persona y así que estaban en contacto con usted y si me dijo que iban un poco lentos que los patrocinadores eran conectados con los patrocinadores sin embargo le digo si estamos haciendo un rey si las estamos haciendo nada más esos patrocinadores nos han atrebrado un poquito pero el resto pues lo estamos provocando creo que no moviera ninguna placa que ya había colocado que las que ya estaban haciendo pues ya no lo hubieran pero que las siguientes por favor para conozco es no es por lo que yo 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 tengo cero contacto con este señor no nos gusta absolutamente para nada el último contacto que tuvimos fue el 6 de septiembre que se colocaron las últimas placas si su esposa era quien dos ocasiones nos ha buscado únicamente pero el contacto con él es que no existimos ni nosotros para él ni para nosotros no no nos comentan absolutamente nada pero lo que se ha hecho es que ha sido el problema de ustedes o sea si nosotros le dimos la información yo le entregué toda la información a mi esposa que fue a solicitarla desde entonces de la última vez que tuvimos contacto con nosotros aquí yo no lo volvió en caso de todo así es ni siquiera vía telefónica absolutamente la del 26 de noviembre nos dice que se iban a colocar en la medida del 18 de marzo unas placas hasta la fecha se han colocado Dios pero yo creo que tenemos que poner un un este un hasta aquí o sea creo que convenga cuatro meses y la última vez instalaron cuatro o tres meses porque estamos escuchando pues el 26 de noviembre nos habló que llevan el rol de instalado pero el 6 de septiembre fue la última vez que tuvimos un taxe que no es y no porque estamos que hasta lo que se llamaban 711 las placas provocadas que realmente son poquitas para los 20 mil ya tú sabes entonces bueno el hasta aquí va a ser el siguiente no es no es no se hace o sea yo necesito y todos necesitamos y la ciudadanía necesita la nomenclatura el segundo y necesitamos que hay equipo que usted pues yo voy a hacer el momento de ellos porque si necesito no sé por qué cuando a mí siempre me han dicho que no hayan las sillas no sé qué traigan yo voy a platicar por ellos que se hagan una asesora con ustedes como acordamos y que le den rápido esto porque efectivamente el paso de la fuente entonces para no frenar este proceso ¿sí? bueno muy bien y ya el resto por suerte de esa obra se va a hacer muchas gracias este asunto el interesado tiene discapacidad entonces dice que se le dificulta estacionarse frente a su casa porque nunca hay lugar se encuentra apuntado de una pierna de la pierna derecha y nos presenta un carnet de discapacidad estudiado por un DIF Jalisco nos da una copia con el holograma número 317 estudiado por Seguridad Pública y Tránsito Municipal el cual por un momento se encuentra vencido pero ya se tiene el tránsito nuevo entonces bien aquí nos está presentando una copia de su carnet y este certificado de discapacidad ¿verdad? aquí el detalle es que el domicilio es ya se cual para estar un poco 20 de noviembre número 10 ahí hay como dos o tres cocheras dos negocios no aquí tengo lo que lo que pasa es tiene cocheras el estacionamiento está del lado de frente yo creo que si tiene samurense con capacidad no es tan fácil no tiene ese carnet no sé aquí cocheras un carnet aquí es la carnet que está lleno si bien es cierto es una zona sin son mil no hay así es nada más si es este la pero en frente de su casa me imagino que se estaciona ¿verdad? así es es que pasa ¿no? está bien chiquita sí 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 es súper complicada esa calle ahí ahí estaríamos dando nuestro sitio igual si alguno no dice ciudadano requiere el espacio que se adelante ¿verdad? pero si ya está aquí gracias este sería ahora sí que ya está bueno qué me parece si ustedes nos encaminan esa factibilidad o no factibilidad para nosotros emitirle uno físico y contestamos no se culpinen o porque no van 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 pero es un poco difícil es que si se está haciendo un carro diferente si es muy poco sabes si para uno que está pero de cualquier manera si se autorizara el espacio para personas con discapacidad en la parte de la parte de la parte es para todo para cualquier persona con discapacidad se le se le baja la mayor sí 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 claro ¿sabes lo que quiere en todo caso es que esté libre sí es de todo el no es complicada para cualquier persona si yo creo que si hay que tratar de no poner es decir en caso de que si se le dé la exclusividad o bueno para una persona con discapacidad es para cualquier persona que sufra de ninguna caída igual que no hay ningún problema igual a seguir las cinas y eso no hay ningún espacio así que no no le solucionaría ningún problema en caso de que él llegue ocupar el espacio no eso ¿entonces usted lo podría de acuerdo? perfecto si de acuerdo le tomo la de llegar al oficio ¿no? sí no no nos ofrece si pasamos al punto número 9 que es solicitud de los ciudadanos Oscar Gutiérrez Martín y Ramón Antonio Contreras Guillén director general y general del hotel Palacio de los Altos para eso se les permite colocar una credibilidad en el estacion de los bien gracias entonces este hotel Palacio de los Altos nos pide volver a poner el tren en el piso puesto que no están respetando lo marcado y es complicado estar moviendo gente que no corresponde en el piso ¿no? 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 ¿cómo les parece que este diseño para lo que lo que vamos para bonificar el diseño de todos los equipos que los que nos han hecho y que queden más o menos con este equipo puesto que de alguna forma les están pagando sus servicios de exclusividad y yo sí a través de los primeros yo me me antes sí porque la problema está acá porque nosotros adivimos cada vez tenemos a la rada que hay personas que no son mientes de los y este yo siento que este el diseño es el que no se tiene en San Luis Martín y nos gustó el diseño se ve muy contemporáneo no sé no se ve ustedes para que estén ahí nunca han estado seis pero eso es una percepción pero están aquí afuera nunca han estado muy gariponiados pero no eso es una excepción particular no de hecho es una intención de unificarle el criterio para que se puedan poner unificar la medicina con todos los hoteles de aquí de las condiciones entonces sería así pero con la condición de aquí así así si te dejo se va bien yo espero no no como se 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 autoriza pero bajo se le hace llegar si bajo los dientes de la dientes de la de la Sí, bueno, aquí trae unas puntas y pues sí se veían de alguna forma nervosas y los cambiamos por unas... ¿Y no está muy pesado? ¿Para que si es un movimiento catarrote? Eh, no. Ah, bueno. No, no está muy pesado. Entonces se puede caer fácil. Así es. Vamos al punto número 10. Solicito del arquitecto José Manuel Razzarri Llanes, gerente de la iniciativa de Noten y Reyes de TEPA, para que se le permita colocar, o si es colocar, que se coloque, colocar un letrero de exclusividad, que es el mismo caso. Sí, es el mismo caso. Sí, pero como hay mucho peligro, aquí nada más nos expone todo el favor, que si me dijeron, que si no me dijeron, ya sabes, y nos piden que estén pagando sus derechos de exclusividad, o sea, compres de los recibos, y, este, incluso aquí sí se entiende los, las, las medidas de los entregas, el diseño, o sea, pues todo. Ok. Entonces, pues yo creo que es un mínimo. Vale. Perfecto. Por favor. Y, por último, el punto número 11. Solicito de la ciudadana Teresa Jesús Rodríguez Quintero, para que se le permita tener un metro más de restricionamiento solicitado en el caso de la montaña 982. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí está el oficio, igual nos daba su problemática, y nos anexan fotografías, que ustedes también tienen, o ustedes no nos anexan, o no. Ustedes no nos anexan. Estas son las fotografías, ustedes ya revisaron, yo creo que ustedes nos pueden analizar. ¿Por qué? Porque yo creo que a lo mejor, ¿cuál es la cansa de esta marina? Que es, o es que la rosa, ¿no? Así es. La que está en la marina. Lo que pasa es que esas fotos son la anterior, y están haciendo remodelación. Ah. Y no son las actuales. Ah, sí. Sí, y es lo que vemos, el problema yo creo que ahí sí es el tema de... Entre particulares. Así es. Entre particulares. Ahora, lo que menciona la señora, junto a dos constanzas médicas, que se me hacen fuera a su lugar. ¿Por qué? Porque las dos, pues tienen problemas con sus familiares, no lo dudo, pero van a la cita con el doctor, la misma hora y el mismo problema. O sea, cuando bien está, la misma hora, meramente como requisito para justificar de alguna forma lo que él está solicitando. Sí, aquí están las constancias, una es de un niño de seis años que es su hijo, que tiene roquete y se sabe de otras cosas. ¿Se les puede hacer una invitación para que haya conciliación con el cuerpo mexicano? Sí. Y yo creo que por parte de nosotros no se le dé la invitación para que lo hice. Y el de su marido también la constancia. Ah, sí, es de nueve años. Y también tiene un cuadro un poco complicado de salud. Pero... Pasamos al punto número entonces de curlas a la dirección de movilidad de tránsito para que le dé respuesta a la ciudadana. Y a poco el número... ¿Sí? Perfecto. Pasamos al punto número 12, que son puntos varios. Nada. Sí. Aquí, ¿dónde? Bien, tenemos una petición por parte del hospital San Lucas y volvemos con lo que comentaba el regidor, el regidor de Roberto, con respecto a la movilidad. Y yo siento que sí es importante retomarnos en ese punto. ¿Por qué? Porque todas las obras nuevas a nosotros nos ignoran. Aquí, por lo menos, nos tuvieron que haber pedido nuestra anuencia. Pero ya una vez realizado todo y ya funcionando el hospital, nos pide señalización. Desde el hospital Real San Lucas, por medio del presente, le envío un cordial saludo, al mismo tiempo aprovecho para hacerle la solicitud de señalamientos necesarios para que no circule en sentido contrario de Oriente a Poniente. Y de Poniente a Oriente, en la avenida regional, lo conoce a las inmediaciones del hospital Real San Lucas. Hago la intervención para evitar posibles incidentes. Las solicitudes derivan precisamente de incidentes ya suscitadas en semanas pasadas. En domicilio de la hospital Real San Lucas, está ubicado en la avenida regional de Colosio, 863, Colonia La Gloria, de Patrimonio de Morelos, París. Si no, en particular, esperando que la respuesta sea positiva, para los primeros solicitados, me despido de usted, reiterando el agradecimiento a las advenciones a la presente y la solicitud de la solicitud a ser licenciada en este cruzmercado y de gran vista a mí. ¿Cómo ven? Esto nosotros, por ejemplo, si nos hubieran tenido la anuencia, nosotros como agendamiento tenemos la participación de la edición, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa. Es decir, que sabes que, por ejemplo, delante de todo esto, por supuesto, yo te doy de alguna forma... Sí, la anuencia, pero para que la señalización correcta se haga y que nos demos que nos juntan, ya sea a realizar los cuadras, los cuadras atrás, o a cambio, ¿sabes qué? Él me señaliza, tienes que hacer algo antes o de eso. Y la señalización correcta se está pidiendo, y como agendamiento le apoyamos a él cuando él está en la obligación de señalizar y a la ir a la luz, a la acción... Dentro de las inmediaciones, pues, es con fin de lucro. Sí, es correcto. Y la verdad es que es democrático, ¿no es un servicio, un minis, un asociación civil, 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 un asociación civil. Y esto nos pidió la acción, un asociación civil para poder... Podemos aquí, como comisión, recordar que viene un hecho para la dirección de la pública, para que, no sé... Para que cuando se vaya a construir alguna realidad, o con los trabajadores, por lo menos, desde aquí salga ese papel. trabaja en conjunto con la dirección de movilidad y clases para los temas de realidad a través de la reunión que se tuvo con la licenciada Tania y con el licenciado Juan Filipe se descargó el licenciado de información acerca de los reglamentos que está evidentemente reglamentable y fundamentado hay que necesitar trabajar con el reglamento de movilidad reglamentable de varias representaciones del reglamento que tiene que tener la autorización por parte de la dirección hay que especificar traccionamientos, edificaciones y demás y también hace mención acerca de la debida señalética porque en el reglamento municipal, en el artículo 109 es donde se explica que en este caso, por ejemplo, las obras como de recolector rubial, ellos debieron de haber señalizado y está fundamentado en el reglamento y todo el mundo a los de tránsito, los de tránsito yo propongo porque con este tipo de cosas se me hace como que si mandamos nomás un oficio quiero el oficio del escritor y no pasa nada si dentro de la condición de esa movilidad o de el estacionamiento de la miniatura citamos a directores públicas a la gente de ordenamiento, etc. y hacer una pequeña exposición de cómo se debiera mejorar todos esos ojos no sé sí y ya por el tipo así como lo estás poniendo pero aquí no lo ha dicho y te voy a hablar todos no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no por el otro otro sí es que a veces hacemos eso o seaok Si yo hago una obra, me arremasa con la obra, el resto no me involucro y no me importan los señalamientos y ya estoy generando un conflicto, yo hago muchas veces llevar a cabo, entonces siento como que es la manera de hacerlo, vamos a ponernos de acuerdo, y no se puede hacer, puede ser movilidad, puede ser... Y si hay que hacer un exhorto a este tipo, bueno, a las personas que son conocidos, que son de negocios así, las cosas como si tienen que hacer, en este caso ya la vamos a hacer. En este caso, en el Hospital San Lucas, el vitamina, la he dicho, ¿por qué sí, qué no? Y lo que sí, ¿que vale? Ok, exacto. Entonces, el último punto, la razón. Bueno, gracias a Tomás, ya no tiene la que va a hacer. Pero sí, ya no tiene la que va a hacer. Es que estaba publicando. Se ve, José, creo que hubo una, hubo una dependencia en la comisión pasada, ¿se acuerdan que platicamos de los estacionamientos? Sí. Lo que platicamos en la comisión pasada era, a través de la presidenta municipal, que le diga a los estacionamientos públicos, que no es un estacionamiento particular. No es que lleguen a las 8 de la mañana, sino que son espacios para el gobierno municipal, pero casi, casi. Así es lo que ven muy transitorio. Sí. Exactamente. Porque el oficio que se dio a la presidenta, es para solicitarle espacios, pero para los autores. Entonces, si no era así, no era así, no es para que nos den esto, para que nosotros sirvieran a los pasos que nos hicimos con el gobierno. No. Con eso se hagan. Así está bien, pero que se administren de mejor manera. Ustedes saben, hay por lo menos 2, 3 funcionarios, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde de fin, que se vayan a estas fuerzas. No es un estacionamiento privado para ellos. Entonces, si pedimos, pedimos, ¿no es? ¿Somos a la presidencia? ¿Cómo lo haces? Yo lo hago. De hecho. No salimos nada más. Es que hace fuerte. Ese vuelve a impactar. Así es. Bueno. Entonces, desde la comisión, presidente, por favor. Pues estamos en el acuerdo. Yo... Sí. Yo firmo la presentación de la comisión. Como debe de ser, o sea, como... No lo están. Sí. Sí. Entonces, pues vamos a... A la zona. Sí, pero... ¿Y qué? Ah, perdón. Punto número 13, que está para nosotros. Muy bien. Siendo las 12 horas con 31 minutos, vamos a concluir esta comisión número 20. Muchas gracias. Que es estacionamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.